¿Los guerreros Z tendrían alguna dificultad de vencer el Kamui de Obito? La verdad aún no sé por qué esta pregunta genera tantas dudas, ya que creo que se podría solucionar con simple lógica, pero trataré de dar mi opinión al respecto. No se olviden, por favor, es meramente mi opinión, si piensas cosas diferentes, no hay problema. De arranque les digo que creo que sobrevaloran mucho la técnica del Kamui. Claro que sí, en Naruto es una bestialidad, es muy fuerte, hasta se podría catalogar como técnica Rod. Obviamente hablando de las dos versiones, la de la intangibilidad o la de absorber cosas y mandarla a otra dimensión. Si no, pregúntenle al brazo de Deidara. Pero eso sería un impedimento para los guerreros Z. Hablemos meramente de la intangibilidad, ya que creo que por el simple hecho de que Kakashi con los dos ojos no pudo vencer a Kaguya, que comparándola en el mundo de Dragon Ball sería una hormiga, solamente hablemos de la intangibilidad. Hay algo que tenemos que considerar. Si bien es cierto, la técnica es interesante, puede ser muy versátil, hay un factor a considerar, y es la velocidad de respuesta de los personajes. Obito ni en sus mejores días se acerca al 10% de la máxima velocidad que pueda tener un personaje de Dragon Ball, hablando en etapas menores. Bueno, para ser buenos desde la saga de Freezer en adelante, aunque podría tomar sagas menores, pero bueno, vamos a tomarlo desde ahí. Todo se resumiría en cuestión de tiempo. Si Obito utilizara la intangibilidad, ya que tendría que utilizarlo desde un principio, porque si no, cualquier guerrero Z le ganaría en velocidad y lo destrozaría, me arriesgaría a decir que un par de golpes basta, ya que en fuerza creo que todos quedamos de acuerdo, que son muy diferentes. ¿Qué es lo que tendría que hacer Obito para ganar? ¿Mantenerse intangible por siempre? ¿Tratar de tocarlo y volver a su cuerpo a aparecer? ¿Agarrar los desprevenidos? Y la respuesta es no. Los guerreros Z son muy hábiles, se darían cuenta de las capacidades que tiene esta técnica, y obviamente que para la hora de atacar, tiene que hacerse tangible, ya que estamos hablando de un combate, no de un concurso de ver quién elimina a quién sigilosamente. Y aquí recalco el punto anterior, la velocidad. Hasta que Obito quiera dar un golpe, los guerreros Z ya le dieron 50. Él va a estar pensando que aún va a atacar, y ya recibió no sé cuántos golpes. Si esta técnica la utilizara un personaje de Dragon Ball, a otra cosa estaríamos hablando. Hasta se podría decir que estaría más rota que el salto del tiempo de Hit, o por lo menos por ahí. En conclusión, con Kamui, sin Kamui, hay personajes en el mismo Naruto que han superado el Kamui. ¿En serio creen que un personaje de Dragon Ball no lo va a hacer? Pero no te olvides, eso es sencillamente mi opinión. Muy buena técnica, claro que sí, pero los usuarios no están al nivel para enfrentarse a estas bestias. Si estás de acuerdo, no te olvides comentar. ¡Siuuuu!